Ay, al fin se durmió. Sobre ese chipote, ¿qué es lo que tiene? ¿Seguro que es un golpe nuevo? Sin ofender, creo que Ben es un niño que se golpea en todos lados. Ah, sí. Bueno, eso es normal. Los niños se golpean, sobre todo en la cabeza. Y bueno, pues es la primera vez que cuidas niños. Hiciste lo mejor. Lo hice. Lo sé. Solo digo que hay que cuidarlo todo el tiempo. Lo hice. Lo cuidé. Lo cuidé. Lo cuidé. Mónica le golpeó la cabeza contra eso. Mónica lo hizo. Mónica. ¿Sí? ¿No notaste algo raro en la cabeza de Ben ahora? No. ¿Por qué? Estaba jugando con él y cantábamos la canción del alfabeto que antes se sabía tan bien, pero de pronto le faltan la E y la F y es como si su cabeza las hubiera tirado. ¿En serio? Ah, y ahora él camina algo raro. Como si... Como si su pierna izquierda se moviera mucho más rápido que la derecha. Sí hace así, algo como... Oh, por Dios, arruiné a tu bebé. Espero que en el infierno te creas tan graciosa. Idiota. ¿Sabes cuánto amo a ese niño monstruo? Mónica, van. Mónica, van. Mónica, van. Traeré la gorra. ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡No!